... Legislador con mesura y fino trato que actualmente preside la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, José González Morfín ha salido siempre en defensa de la política. Con los suyos, quería y le apostaba al cambio en el pan. Quedó en espera. ¿Cómo vamos? Bien, creo que bien. ¿De ánimos? Muy bien. ¿Hay que tragar sapos sin hacer gestos? A veces. ¿Y resistir los golpes del madero? De repente. ¿Imparables? Fuertes. ¿Engreídos? No lo creo. ¿Los bárbaros del norte están de regreso? No lo creo. Yo creo que estaban de los dos lados. ¿Tienen remedio? El pan, por supuesto, sí. ¿Y cómo es que les ganó? No, bueno, creo que hizo bien las cosas y la coyuntura le era totalmente favorable. ¿No querían el cambio? Por lo que se vio en el resultado de ayer, no. ¿Doble moral? No lo creo. ¿Así que dicen una cosa y votan por otra? No, tampoco lo creo. Las encuestas decían que iba a ganar Madero. ¿Operó el PRI? No, no lo percibí. ¿No les dio votos? No creo. ¿Con ese triunfo ya para qué quiere carro completo el PRI? No, yo creo que el PAN puede recuperar su papel de oposición. ¿Calderón es el gran perdedor? No lo creo. El calderonismo es a lo mejor también en estos momentos un mito. Pero si es el culpable que buscaban. No, sería injusto. ¿Ya vio la sonrisa de Madero? Sí, ganó y tiene razón. ¿Salió la Greta Garbo de su cautiverio? Es buena. No lo creo. Por cierto, ¿sabe qué dijo Garbo de los personajes con una sonrisa permanente? No lo sé. Ahora, ¿ya vio la sonrisa de Humberto Moreira? No la he visto. ¿No le perdonaron a Cordero meterse con él? No creo que el PRI o Moreira hayan tenido que ver con lo de ayer. No. No, no lo creo, la verdad. Insisto, ¿qué PAN queda con Madero? Yo espero que un PAN unido. Ahora hay que trabajar a partir de hoy. ¿Más casinos? Eso depende del gobierno. ¿Más contratos de Pemex para todos? A ver qué dice el gobierno y creo que cuidaremos la legislación secundaria de la reforma energética. ¿Más moches? No lo creo, no lo sé realmente. No tengo elementos para saber de esto. Usted que lo conoce, ¿qué debemos cuidarnos de Madero? No, yo creo que a Madero hay que darle la oportunidad de conducir nuevamente al partido, pero no creo que debamos cuidarnos de nada. Hay que apoyarlo. ¿Y hay alguien más contento que Madero? No lo sé. ¿Quizás los magistrados electorales? Tampoco lo sé, pero espero que corrijamos eso. ¿El cinismo tiene límites? A veces pareciera que no. ¿Se están burlando? No lo creo. No es el caso, me parece. ¿No le enoja el país que ha formado? Creo que estamos construyendo un mejor país entre todos. ¿Y el PAN que ha construido? Tengo muchos años en el PAN y creo que también el PAN se está adaptando a su nueva realidad. Por cierto, ¿a usted le quedó chica la presidencia de la Cámara? No me toca a mí juzgarlo. ¿Qué siente que está haciendo ahí? Trato de hacer las cosas bien. No son tiempos fáciles. ¿Y sabe cómo valoran los mexicanos a los diputados? Muy mal. ¿Le importa? Sí, sí me importa y me gustaría que hiciéramos algo para mejorar la imagen de la Cámara y de los diputados. ¿Lo nuevo es un PAN más cercano al Peña Nieto? No, yo espero un PAN más en su papel de oposición y más preparado para recuperar el poder. ¿Les ha resultado el diálogo con el Ejecutivo? Yo creo que le ha dado al país reformas muy importantes que el PAN siempre buscó. ¿A qué otros acuerdos llegaron? No lo sé. Hasta donde yo sé, solamente las reformas y tenemos algunos temas pendientes. ¿Cuál es el costo? Para el partido, yo creo que finalmente nos deberemos de sentir satisfechos de haber logrado cosas por las que siempre luchamos y que el PRI en el poder no nos quiso dar. ¿Cuál es la paga? No se necesita paga. La paga podría ser el desarrollo, el bien del país. Yo creo que para eso estamos luchando. ¿Impunidad? No debería de haber en ningún lado. ¿Ni en el PAN? Ni en el PAN, por supuesto. ¿Dinero, dinero, dinero? Hay demasiado dinero en los partidos políticos y es parte de nuestra realidad. Pero lo que no debe de haber es mal uso de los recursos económicos, especialmente si son públicos. Ya les dijeron al menos que jueguen un poco como que son oposición. Somos oposición y siempre lo hemos sido. Le pongo, por ejemplo, todo el PAN en las dos cámaras votó en contra de la reforma fiscal y teníamos razón. ¿La siguen teniendo? Sí, creo que fue una mala reforma y creo que le está haciendo daño al crecimiento económico del país. ¿No dicen que vamos bien en economía? Yo creo que no. No vamos bien y los números así lo dicen y hay riesgos. ¿Quieren enfrentar al PRI o no? Estamos enfrentando al PRI. ¿Le temen? No. Parece que se ve muy a gusto en la Cámara de Diputados. Me siento bien ahora como presidente. Díganos, ¿desde cuándo trabaja como legislador? La primera vez llegué en 1988 a las 54 de la legislatura. Es la tercera vez que soy diputado federal y también fui una vez senador. ¿Ha sido buen negocio? Negocio no es. Se puede vivir honradamente de la labor legislativa, pero negocio no. La dichosa alegría de ser diputado en este país. Sí, porque los salarios en México son muy bajos y como legislador se gana bien. ¿Dinero, dinero, dinero? Creo que es lo justo. Tampoco me parece que el sueldo de un legislador sea un exceso. Moches, moches, moches. No los conozco. ¿Más o menos como cuánto ganan por contrato en lo oscurito? Yo nada. ¿Lo bueno que ya pueden reelegirse? Hasta el 2021. Falta muchísimo tiempo. Dinero, dinero, dinero. Yo, insisto, yo solamente tengo lo que percibo como sueldo. No tengo absolutamente nada más que eso. Por cierto, ¿todavía piensa que el Instituto Nacional Electoral será independiente? Sí, estoy convencido de eso. Curiosa reforma de apostarle al centro. Lo que pasa es que es la oportunidad de tener procesos de la misma calidad en todo el país. Y creo que eso es bueno para el país. ¿Certeza en los comicios que vienen? Tenemos confianza en que el nuevo INE nos la dé. ¿Certeza para quién? Para los ciudadanos. Para el que va a emitir su voto y que sepa que este se va a contar bien y va a ser respetado. Por cierto, ¿a los nuevos consejeros ya se les aseguró su pensión vitalicia? No, no hay absolutamente nada en la ley y su único haber de retiro será el que les corresponda como cualquier otro funcionario público. Entonces, ¿imparciales? Deberían de ser. ¿Una sola cuenta para recibir las prerrogativas? Debe de ser. O sea, creo que el tema es que el nuevo instituto fiscalice mejor a los partidos políticos. ¿Lavadores de dinero? Hay que evitarlos a como dé lugar. ¿Hay que regresar los excedentes del erario? Desde mi punto de vista, sí. Lo que no se usa en lo que fue destinado, se debe regresar. ¿Así ha pensado siempre? Sí, siempre he pensado así. ¿Así ha votado antes? Sí, así es. Vuelvo. La dichosa alegría de ser diputado en este país. Es bonito ser diputado, pero tampoco es el cargo mejor pagado, mejor remunerado en nuestro país. ¿Lo hace por dinero? No. ¿Congruente? He tratado de hacerlo toda mi vida. ¿Recuerda cómo votó siendo senador en las reformas del COFECOM? ¿De la Comisión Federal de Competencia? Sí, a favor. ¿Su voto fue en el mismo sentido que Malio? Y sí, y creo que la mayor parte votamos igual. O sea, creo que la mayor parte de los diputados y de los senadores del PAN y del PRI votamos en el mismo sentido. ¿Buen amigo de Malio? Tengo una muy buena relación con él. Hemos coincidido muchos años como legisladores. ¿En telecomunicaciones el Ejecutivo favorece a las televisoras? Creo que la iniciativa del Ejecutivo ahí está. Ahora, a ver qué decimos los legisladores. Dinero, dinero, dinero. Es un tema en donde hay muchísimo dinero de por medio. Hay que tratar de que la mayor parte se aplique en beneficio del país. Por cierto, ya viene el Mundial. Así es. ¿Cuatro años y medio de prisión para los violentos en los estadios, diputado? Sí, fue una reforma muy polémica. Finalmente yo sí creo que hay que hacer algo por controlar la violencia en los estadios. ¿Cuántos años entonces para gobiernos cómplices del crimen? Deberían de ser muchísimos más. ¿Y ya vienen las secundarias? Sí. ¿Y con Madero? Sí, con Madero y con los legisladores de ambas cámaras. ¿Y con Luis Alberto Villarreal? Sí, es nuestro coordinador. ¿Dinero, dinero, dinero? No es lo que está realmente en juego. Me parece que lo que está en juego es cómo le damos mejores leyes al país para que los mexicanos tengamos mejores servicios a los mejores precios. ¿Las secundarias y el Mundial? Sí, van a coincidir porque el orden es primero telecomunicaciones y después la energética. ¿Va a haber debate con Cuarón? Sí, a mí me gustaría que el Senado lo invitara. ¿No acabarán pasando todos los asuntos a la Corte para que decidan ellos? Es que ya siempre va a suceder eso, pero eso no es malo. Qué bueno que tenemos un tribunal constitucional que resuelve como última instancia. ¿Que les tiene que hacer su trabajo? No. Simplemente decide si lo que hicimos es constitucional o no. En fin, ¿qué es usted michoacano? Soy michoacano. Orgullosamente michoacano. ¿Y eso lo enorgullece o la vergüenza? Me enorgullece. Veo con tristeza a veces lo que está pasando en mi estado, pero soy un orgulloso michoacano. ¿Más que ser panista? No, son dos cosas diferentes. Soy orgulloso de las dos cosas. Por cierto, ¿hoy se siente más seguro en este país? No, creo que el tema de la seguridad es un tema inacabado y que todavía tenemos que hacer mucho. En Michoacán muchísimo. ¿La estrategia de seguridad está funcionando? Es muy poco todavía para saberlo. Se están haciendo esfuerzos. Hay que darles oportunidad. ¿Todos somos autodefensas? Las autodefensas surgen por la incapacidad del estado de dar seguridad a los ciudadanos. ¿Ya le parece que el estado de derecho llegó a Michoacán? No, creo que no. ¿Es antojo y capricho? No, pero hay que darle oportunidad a la nueva estrategia del gobierno federal a ver qué pasa. ¿Alfredo Castillo va ganando? No, no es partido de fútbol. ¿Hay gobierno? Hay dos instancias, una federal y una estatal, que están compartiendo el poder en Michoacán y ojalá funcione, por el bien de los michoacanos. ¿Quién está defendiendo a Fausto? No lo sé. ¿Quién traicionó a Reina? No lo sé. Esas preguntas son allá con los de enfrente. ¿Todos están coludidos con el crimen? No, no lo creo. Me parece que el tema es que no ha habido autoridad, que la autoridad no ha sido capaz de poner a cada quien en su lugar. ¿Mirel, ese es el nuevo mito político? No lo creo. ¿No percibe, diputado, que la revuelta ya inició? No, percibo que estamos en una nueva etapa y el gobierno tiene una apuesta arriesgada. Yo espero, como michoacano, que le funcione. ¿Quién parará a las autodefensas? La verdad no lo sé. Sí se ve como un tema complicado. ¿En verdad cree que se están desarmando? No, no parece. ¿Hay nervios? Hay preocupación. ¿Se les está yendo de las manos? Eso habría que preguntárselo a Castillo. Michoacán, Tamaulipas, ¿qué entidad sigue? Es que hay muchas. Ahí está Guerrero, por ejemplo. Hay muchas entidades con problemas. ¿Eso lo observan los diputados? Sí, por supuesto que sí, y con preocupación. Por cierto, ¿qué va a ser después del 2015? No me lo he planteado todavía, debo de serles sinceros, pero aún no lo sé. Ya no me puedo reelegir, no hay elección de senadores, no puedo seguir en el Poder Legislativo, entonces habrá que pensar en alguna otra cosa. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!